Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor Yo soy un mujeriego pobre y muy sincero con el corazón Estás escuchando a DJ Antibing Súbelo, mano arriba que la fiesta comenzó Quiero ver a todo el mundo en la fiesta bajo el sol Súbelo, mano arriba que la fiesta comenzó Quiero ver a todo el mundo en la fiesta bajo el sol Súbelo, mano arriba que la fiesta comenzó 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 Súbelo, mano arriba que la fiesta comenzó